Bueno, son varios temas. Uno, como tenemos acá, compañías presentes, el problema de muchísimos compañeros todavía en la provincia que no han cobrado, que no han cobrado un peso por un trabajo que han hecho desde marzo y hay una falta de cumplimiento del gobierno de la provincia que alarma realmente porque hemos hecho movilización el mes pasado, enseguida a la fecha del cobro y sin embargo no se ha resuelto. Seguimos con muchos problemas. Sería muy importante que la ministra empiece a caminar y a ver las cosas que están sucediendo porque no se la ve en el Ministerio de Educación y que independientemente que nos atienda o no, que resuelva estas cosas porque son muy graves. Estas compañías están trabajando y dando servicio educativo todos los días. O sea que ellas están subsidiando a la escuela pública con su tiempo y con su trabajo el sistema educativo. ¿Cuál es tu situación? Bueno, mi situación, mi nombre es Alicia, soy docente del partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Tomé un nuevo cargo de titular interina, desde el 28 de febrero estoy sin cobrar, la cual esto ya llega a una situación de desaliento, digamos, todos los días ir a trabajar sin percibir haberse hace tres meses. Tengo una familia a cargo, cinco son los integrantes de mi familia. Ahora el tema es, todos los días hay que servir un plato de comida en la mesa, hay impuesto que pagar, alquileres que pagar. ¿Y cómo podemos solventar esto? ¿Con qué más podemos dibujar esta situación? Yo quisiera que se pongan un minuto en el lugar de nosotros y decir, ¿qué se siente? ¿Se siente todos los días levantarse, ir a dar clases igual y saber que no vamos a cobrar ni el mes que viene, ni el mes que viene, ni el mes que viene? ¿Y qué le decimos a nuestros hijos todos los días? ¿Con qué servimos en la mesa? A eso voy yo. Los impuestos no se pagan, se corta. El alquiler no se paga, a la calle. Es una situación bastante terrible lo que se está viviendo día a día y lo mismo lo están pasando compañeras que también están en la misma situación que yo y estoy en representación de ellas también y tenemos COULIN que es nuestro recibo de haberes en la cual acá figuran. Lo único que recibimos es el incentivo docente, quiero decir que son 200 pesos por mes. Nada más. ¿Qué hacemos con eso? Nada. Es una situación que se complica mucho para ustedes porque como decía recién, tu compañera tienen obligaciones. Es así. Yo también tomé cargos de 20 horas que tengo, me pagaron solamente 8, 12 no me pagaron y bueno, tengo compromisos asumidos, tengo un hijo y bueno, y no poder corresponder cuando uno trabaja, la verdad que a uno se siente, no, mal, re mal y es como desesperante porque no sabe a dónde acudir y cómo hacer. Y si nosotros venimos, protestamos, pedimos ayuda y sin embargo no tenemos ninguna respuesta. Y así como yo, muchas otras compañeras de otros colegios, yo soy de Tigre y San Fernando, están en la misma situación.